Bueno, para analizar esta decisión de las ISAPRES en CNN Chile, conversamos con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, el Superintendente, gracias por estar acá. Matilde, gracias por la invitación. 4,8% promedio suben desde un 3,5 hasta un 8,6. ¿Qué lo justifica? Bueno, no soy yo quien he indicado para justificar las alzas que las ISAPRES han acabado. ¿Algo habrán hecho saber a la Superintendencia cuando comunican estos datos? En los últimos días hemos visto y nos hemos enfrentado en una serie de declaraciones con los representantes del gremio de las ISAPRES, puesto que ellos han generado varios argumentos para justificar estas alzas. Desde un aumento de costos, que es real, hasta que el año 2013 bajaron sus utilidades casi un 50% respecto del año anterior. Pese a que uno puede quedarse con esa foto, si uno ve la película completa hacia atrás, uno se da cuenta que esta caída en las utilidades viene después de tres años seguidos, de fuertes aumentos en sus ingresos, en sus utilidades y que conforman... De hecho, el año 2012 fue el año en que más utilidades ganaron por lo menos en los últimos 10, 15 años. Por lo tanto, nosotros no creemos que esta situación, este escenario creado por la ISAPRES, permita justificar alzas como las que hemos visto. Nosotros no nos parece que, obviamente, que cada ISAPRES es la encarada de justificar sus propias alzas, pero, en términos generales, nosotros esperábamos una actitud distinta, puesto que el alza de los costos del sistema se asocia también a muchos elementos que tenían que ver con la capacidad de gestión de las ISAPRES durante la última década y que tienen que ver con decisiones que las ISAPRES no tomaron en su momento, que buscan o que debieran buscar contener los costos, como paquetizar, aranceles únicos, aumentar la competencia. Cabe aclarar que aquí estamos enfrentando un mercado que funciona de manera muy imperfecta, crecientemente concentrado, con integración vertical, con falta de competencia. Un tercio de la cartera no se puede cambiar de ISAPRES, con poca transparencia, con mucha dificultad para los usuarios para comprender bien cuál es la alternativa que le conviene. Por lo tanto, todo ese escenario es perjudicial para el usuario, aumentan los costos por cuestiones que deberían ser mejor gestionadas. Y uno del último argumento que esbozaron las ISAPRES tenía que ver con la judicialización, transfiriendo a los usuarios la responsabilidad de una judicialización que en algún sentido también es responsabilidad de las propias ISAPRES. En ese sentido, bueno, y tenemos muchas preguntas, pero el año pasado hubo 145.000 causas en el sistema judicial, no así no llegaron a la superintendencia. La primera pregunta es por qué le creen más al sistema judicial que a la superintendencia. Lo que pasa es que tradicionalmente la superintendencia decía, frente a un alza del precio base, decía, bueno, usted puede aceptar esta alza y conformarse y seguir pagando más para mantener su plan, o cambiarse un plan más barato, o cambiarse de ISAPRES. Y los tribunales abrieron una línea de trabajo completamente distinta, mucho más protectora, que estableció un criterio mucho más exigente para las ISAPRES. Los tribunales dijeron, ¿sabe qué? Esta facultad para cambiar unilateralmente los contratos es una excepción en el derecho. No es normal que un contrato celebrado por dos partes pueda una de ellas cambiarlo unilateralmente todos los años. Y lo que dijeron los tribunales, ¿sabe qué? Esta facultad tiene que ser aplicada excepcionalmente y no arbitrariamente. Por lo tanto, estableció un estándar mucho más exigente para que las ISAPRES justificaran que estas alzas no eran raras. Y hasta ahora no han podido justificarlo. ¿Y congelé la alza? ¿Y congelé la alza en los planes de la salud? En la práctica así ha sido. Y en la práctica lo que quiere decir es que no han podido justificarla. Que es lo que ocurrió al gobierno anterior, poner al servicio de esta incapacidad de las ISAPRES, al INE y a la superintendencia de salud, y crearon el IPC de la salud. Entonces pusieron a dos servicios públicos a trabajar para permitir justificar estas alzas. Cuestión que nosotros no compartimos y por eso una de las primeras decisiones que tomamos cuando asumimos este desafío era decirse a que nosotros no estamos disponibles a hacer el trabajo que corresponde a las ISAPRES hacer. Que es justificar adecuadamente que esas alzas no son arbitrarias. Y en ese sentido, bueno, terminaron con el IPC de la salud, pero mal que mal era el único referente que había, bueno o malo, y ahora esta alza incluso en algunas va mucho más allá de lo que era el IPC de la salud para este año. Bueno, el promedio en general sigue estando más bajo que el IPC de la salud, que era 5,56. Pero el propio presidente de la asociación de ISAPRES dijo que este era un referente no vinculante para las ISAPRES, sino que era un referente a las personas. Ratificando que el sentido era para que las personas, los ciudadanos, los que estamos afiliados al sistema, no recorriéramos porque entendíamos que estaban justificadas. Esa situación nosotros no la compartimos. Nosotros creemos que hoy día, hoy día, este camino que abrieron los tribunales de protección tiene que ser tomado en cuenta tanto por las ISAPRES, en el sentido de justificar mejor sus alzas de planes, como para la superintendencia que nosotros estamos revisando, que las personas sí pueden acudir ante nosotros. Y nosotros lo que queremos es revisar esta jurisprudencia judicial y estamos viendo cómo incorporarla al momento de resolver los reclamos que nos lleguen. ¿Pero usted teme una avalancha del sistema judicial? No, no, a ver. El año pasado el promedio de ASAPRES fue cerca del 2%, ahora es el doble. El escenario es súper, hace temer eso, sin duda, sin duda, porque el año pasado en que las alzas fueron 1,9 promedio, tuvimos 150.000 recursos, hoy día saltamos a 4,8 promedio. Pero, bueno, obviamente uno podría pensar que más personas van a reclamar. No soy yo quien para decirles que no lo hagan. Por lo contrario, me parece que quien considera que esta alza no es justificada tiene todo el derecho a recurrir y venir o a la superintendencia o ir a tribunales. Ahora, usted bien dice que esto quiere justificarse de alguna manera y tiene que arreglarse de alguna manera, y la propia ministra ha planteado la necesidad de reformular el sistema privado de salud. ¿Hacia dónde va a apuntar esa reforma? El programa de gobierno es bastante claro en los ejes. Dentro de los primeros 100 días de gobierno se va a conformar una comisión de expertos que va a estudiar los cambios necesarios al sistema para incorporar elementos de mayor solidaridad, de más equidad al sistema. Pero en el sistema privado, puntualmente. ¿Cuál va a ser la reforma del sistema privado? No puedo yo adelantar lo que va a decir una comisión de expertos que seguramente saben mucho más que yo sobre esto. Pero la idea es justamente revisar las bases del sistema que hoy día está, más que haciendo crisis, está siendo cuestionado permanentemente por los propios usuarios del sistema, por los tribunales, por el Tribunal Constitucional, por los tribunales ordinarios de justicia. Claramente, en la actual forma en que está funcionando y en que está diseñado, tampoco corresponde que no nos hagamos cargo de ese problema. Ahora, usted, ¿qué teme de esta judicialización de las, digamos, de las alzas, de las causas por las alzas? A ver, la judicialización es un problema, pero a mi juicio es el reflejo de un problema. Es el reflejo de un problema que es estructural, que es normativo. Ahora, sí mismo, como problema, lo que hace es distraer recursos desde la atención de pacientes, por ejemplo, hacia cuestiones administrativas, pago de costas judiciales, todo lo que tiene que ver con la máquina, digamos, de administración de justicia. Y tal como las mismas ISAPRES lo han reconocido, finalmente los que no reclaman terminan pagando esos costos adicionales, porque las ISAPRES incorporan estos costos administrativos adicionales en su cálculo y al año siguiente terminan permitiendo justificarse alzas mayores justamente en base a estas alzas de costos administrativos asociados a judicialización. Por lo cual, en la práctica, el estímulo es, para quienes no han reclamado, hacerlo ahora porque, de alguna manera, quedan atrás en esto. Todo ese escenario de alzas, judicialización, alza, es un círculo súper vicioso que no beneficia al sistema de salud en su conjunto, porque justamente distrae recursos que deberían estar ocupados en mejorar la salud de las personas. Y que aparentemente va a ser tan fácil, porque teníamos recientemente al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien decía que se puede hacer a través de Internet y es un trámite, digamos, sencillo. Superintendente, nosotros conversábamos hace unos días con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Hernán Doren, y él se justificaba diciendo que las ISAPRES no ganaban eso que la gente pensaba que era un mito, que ganaran tanto, que lo que ganaba por afiliado era mil pesos. ¿Es correcta esa lógica al aplicar estas alzas? A nuestro juicio, esa forma de presentar las utilidades del sistema es inadecuada. Si uno calcula cuáles son sus ganancias sobre capital, cuáles son sus utilidades respecto de un montón de factores del sistema 1B, que durante las últimas décadas ha sido una buena, es un negocio que no está al borde de la crisis, ni mucho menos. Por número de afiliados además. Y en los últimos dos años han entrado dos inversionistas grandes al sistema, por lo tanto no vemos que este sistema esté tambaleándose. Yo supongo que estos grandes inversionistas han contado a más con sus asesores financieros que le han dicho, mira, aquí hay un espacio para pensar en el mediano y largo plazo. ¿Pero es Trump su decir que gana mil pesos por cada afiliado? Yo creo que es engañoso, efectivamente. Porque da la impresión de que es un sistema que las utilidades son completamente marginales y que poco menos que le están haciendo un favor a tres millones de chilenos. Aquí hay un negocio y a ellos les interesa mantenerlo y hasta el momento es legítimo para la sociedad que esto exista. Por lo tanto no corresponde plantearlo. Yo creo que hay mucha gente que en algún sentido se siente legítimamente ofendida porque considera que esas utilidades tienen que ver con disminución de sus días de licencia, por pérdidas de cobertura o por no cobertura de algunas prestaciones. Por lo tanto me parece que deberíamos ser un poquito más respetuosos de esas personas que sienten legítimamente que el sistema de salud privado no los cubre y no los protege adecuadamente. ¿Y qué va a hacer este gobierno por esas personas? Bueno, nosotros hemos, las señales que hemos empezado a dar justamente pasan por recobrar el rol protector, fiscalizador que esta superintendencia debe jugar para que los chilenos efectivamente sientan confianza en esta institucionalidad técnica para que presenten sus reclamos acá. Nosotros obviamente que preferimos que la superintendencia cumple ese rol porque hay una definición técnica o técnico-política que es decir, aquí hay una superintendencia encargada de fiscalizar y encargada de proteger los derechos de las personas. Por lo tanto hay que ocuparla. Sebastián Pavlovich, el superintendente de salud, muchísimas gracias por estar aquí en este día en que hemos conocido la salsa de las isapres. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa aquí en primera edición. No se vayan, ya volvemos con más informaciones.